¿Carlos Vela a la América? Esa es la duda que ha surgido en las últimas horas luego de que en ESPN se dijera que las Águilas ya tuvieron un acercamiento con el Bombardero. Aquí lo interesante es que la América busca una contratación bomba. Un 10. Y ese 10 juega en Los Ángeles y se llama Carlos Vela. Al entrenador de Vela en el LAFC le preguntaron que qué onda con esta información, que si él sabe algo y esto dijo. No hemos escuchado esto. Vela está muy emocionado con lo que pasa en Los Ángeles FC. Lo mostró con la manera que lideró al equipo contra Cruz Azul, dijo Bob Bradley. De acuerdo a Transfer Market, Vela tiene un valor superior a los 18 millones de dólares y un sueldo anual de 6.3 millones. ¿Ustedes creen que sí haya posibilidad de verlo con el AME o es solamente un rumor? Cracks, hay cambios en chivas femenil. Las rojiblancas que se quedaron en cuartos de final de Los Guardianes 2020 une un hombre más a su lista de bajas, Norma Palafox. Norma deja a Chivas después de haber jugado 90 partidos, 6.135 minutos y ha anotado 21 goles en el rebaño sagrado. Así convirtiéndose en la máxima goleadora del club hasta el momento. En el comunicado que sacó Chivas dice que Palafox sale porque tiene proyectos fuera del fútbol. Aún no sabemos qué son estos proyectos, pero estaremos al pendiente para saber de qué se trata. Hoy hubo más actividad en la Copa del Rey. El Betis debutó en este torneo contra el UCAM Murcia de la segunda B de España. Amberes Guardado y Diego Lainez fueron titulares. Lainez tenía seis meses sin arrancar un partido y salió de cambio al 64. Los verdes y blancos avanzaron ganando por 2 a 0. Guido Rodríguez anotó el segundo. El Celta de Vigo jugó contra el Llanera de la tercera división y goleó por 5 a 0 con Néstor Araujo en la banca. Todos los mexicanos siguen con vida en esta competencia. Pumas hizo oficial la salida de Carlos González, quien jugará con Tigres a partir del próximo torneo. Mi objetivo es tratar de llegar a la final y poder levantar el título, dijo Santiago Cáceres, quien termina contrato con América y no se sabe si se quedará. Confío bastante en mí, que juegue como lo he demostrado en los últimos torneos. Eso pidió el Vasco Aguirre a Hugo González. El preolímpico de CONCACAF, que se jugaría en Guadalajara, podría cambiar de sede para jugarse en Estados Unidos, reveló David Medrano. El Puebla anunció a Daniel Segura como refuerzo. Llega desde el fútbol de Ecuador. Debido a la crisis económica, el LIL de Eugenio Pizzuto será vendido y cambiará de dueños. Y bueno, cracks, hasta aquí llegamos. Si les gustó este video, no olviden dejarle su like y compartirlo. Sigan todas las redes sociales oficiales de Cracks MX y suscríbanse a toda la familia Cracks. Nosotros nos vemos muy, muy pronto.